Si a usted sale un negro así, morenado, con el pipí suave, chiquito, ¿Usted qué hace? ¿Igual se lo come? ¿O qué le dice? Ay, no, eh, tengo que ir a... No, mi amor, ya me tocó y yo le dije... Yo le dije... Me estoy arrepintiendo ya. Esto no está bien. ¿Pero le dice la del pipí de una? No, yo le digo, no eres tú, soy yo. No me siento preparado. Sí, estoy mal, no eres tú, soy yo. Pero yo qué voy a hacer con eso. Uno se esfuerza por meterse su samble. Si me van a meter un dedito, para eso me meto el dedo yo solo. Cambiemos de tema, porfa. Amiga, a ver, dice por acá. Es verdad... Ay, vengan, esperen, es que tengo un calor. Ay, Dios mío. Toma, toma, que es que es noche, calor. ¿Quién? Es que no tengo mucho calor, la verdad. Que mira, boba. ¿Y qué es eso? ¿Qué? La camisa esa. La camisa que me compré en Bershka. ¿Ese eres tú? ¿Con quién? Con Maluma. Mira cómo tiene el pie encima de mí. Mira cómo tiene el pie encima de mí. Se ve forzado. Bebé, él fue el que me abrazó. Envidiosa, soporta. No creo que Maluma te haya abrazado a ti. Y me dio un pico acá. ¿Y te habías lavado el pelo? No, mi amor. Uy, Dios mío. Pero mejor, ¿para qué quede impregnado sus labios? Niña, ¿y no se la sentiste? Ay, no, no es que estaba la mujer. Porque te la tiene ahí encima montada. Sí, yo decía así, como, ay. Ah, verdad. Y tiene a la mujer preñada, preñó, niña. Pero ¿sabes que cuando los hombres preñan a la mujer, como que les da más ganas de ponerle los cachos con una mujer como yo? No creo. Él está contento con su... Ellos ya se casaron. No sé. Debería. Aunque pues ya la preñó. Uy, no tengo yo una rabia, nena. ¿Por qué? Hombre, ¿cómo la va a preñar? Bueno, digamos que pues... No me has esperado a mí. Amiga, te querían sacar de tu apartamento. ¿Quién? No sé, dime tú. Bueno, ese es un cuento largo. No es que yo sea mala paga porque yo mala paga no soy. Lo voy a dejar claro aquí de una vez. El dueño del apartamento donde yo vivo tiene una serie de inconvenientes, de deudas. Y pues, quien tiene el apartamento soy yo. Por lo tanto, la gente asume que las deudas las tengo yo, pero no las tengo yo. Y pues también a veces me paso un poco con los ruidos, con las bullas. ¿Desde en cuando? O sea, el problema no es la deudas, no. ¿Qué es de en cuando el ruido? De vez en cuando. Ni siquiera es que yo todo el tiempo estoy con bulla porque yo bulloso, yo no soy, gracias a Dios. Yo a veces sí, cuando grabo yo mis historias, mis en vivo, alzo de cuando en vez la voz, pero no es que yo pase gritando todo el día. Entonces los vecinos son unos envidiosos que no soportan mi presencia. Y pues les toca soportar porque yo mi arriendo lo pago puntual, mi amor. Y después que yo pise, mi casa y cierre la puerta, no tengo que ver yo con el que está al lado mío. Total. Aparte que también tiene... La misma que pone las quejas tiene un perro que comienza a ladrar toda la noche, que no me deja ni dormir. También me tengo por qué quejar yo. ¿Escuchaste perra del vecino de miro? Un saludo para mi vecina. Te quiero. ¿Te quedan muchos años todavía, Jaume? No, muy pronto te vas a librar de mí. No te preocupes.